Hola chicos, muy pronto comenzaremos una nueva serie de mods de Minecraft en directo en Facebook Si no queréis perderosla no olvidéis pasaros por mi página en el link de la descripción Podéis encontrarla también como ManuCraftOficial con dos F's Dadle también a me gusta y a seguir en la página Y sobre todo bajad a la última publicación donde tengo el primer directo preparado para el sábado día 19 de este mes a las 9 y media hora de España Acordaos también de activar el recordatorio para que os avise antes del directo Y no olvidéis el me gusta y comentad sobre cualquier cosa que os gustaría ver en la serie No olvidéis, Manenka este sábado en Facebook Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo con Tina Hola Estamos en una nueva vídeo de reacción ya que el anterior ya ha llegado a más de 40.000 likes Ya ha llegado a 42.000 y pico Por lo tanto vamos con la segunda parte de la ventaja Venganza Venganza de SlenderBank Que me está diciendo un montón de gente que la haga, que la enseñe y tal Que muchos la han visto también antes de que yo hiciera la iteración porque tenéis muchas ganas de verla Así que vamos allá ¿no? Vamos a darle gallita ¿Y cuántos likes? Ah, es verdad Como hemos llegado a la meta de 40.000 y vemos que os gusta un montón esta serie Pues vamos a poner 45.000 ¿vale? Vamos a aumentarlo un poquito Que además estamos en 42.300 en el último vídeo de vídeo de reacciones Así que creo que no se ha decidido llegar ¿vale? Ya sabéis chicos, 45.000 likes y subo otra nueva vídeo reacción Bueno, pues ya está Vamos a comenzar Vale, me he colocado los auriculares en el último episodio Bueno, ya sabéis Que Lenderman pues se vengó ¿vale? Se convirtió en Lenderman Y se vengó de los colegas que se le habían hecho Le habían hecho cosas malas ¿sabes? Del profesor y todo El profesor salió desnudo en la tele en Factor X y todo Y ahora veremos Que es lo que termina pasando en este nuevo episodio Esto y todo esto es lo mismo ¿vale? Se tiró un peo y le cerró el cofre al Slime El profesor, ¿ves? Estaba desnchurado pero ya sabéis lo que pasó Sí, sí, pero salió en todo Slime Sí A este lo atropelló un coche y todo Al Slenderman Bueno, al Slenderman, Slenderman ¿sabéis? Y ahora La cosa continúa ¿vale? Vemos que pasa después de eso La venganza de Slenderman parte 2 Continuará Ah no, que continúa Continuará, no, continúa porque es ahora Tira A ver Sigue siendo de noche No sé si es la misma noche Probablemente No, no creo que sea la misma O igual sí Igual está en el de acampada Y es el día siguiente No sé, ¿es el profesor? Tenemos que vengarnos El Slenderman era el Slenderman 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 Censurado También sigue enfadado Sigue sin pantalones Ya te podría haber hecho algo ¿sabes? Te digo Unas hojitas Algo Y el zombie dice Propongo que nos vengamos Venga, sacamos todas nuestras armas Esa es la franita Que no se ve nada Que no se ve nada todavía ¿sabes? Madre mía El zombie está cabreado Se le nota ¿eh? Yo creo que sí Es la misma noche Es la misma cosa que pasa Sí, justo después Sí, justo después Vale Ya está casi amaneciendo En realidad ¿eh? Veamos Es la casita ahí Seguramente Real Slenderman House ¡Oh! El Slenderman de verdad Chaval Se van a intentar Vengar del Slenderman de verdad No Ya verás Ya verás Van a crear el Slenderman Y van a creer que es El Slenderman de infrasado todavía Y entonces ya Ahí van, ahí van Ahí van El Slenderman de infrasado Y como coge el creeper lanzada tío Este supongo que se da Es el real ¿eh? El real ¿no? Es que no es Porque tiene aquí también una cosa Como que tiene una máscara puesta Sí, se ve raro la skin Pero yo creo que no es el real No, no, es el real seguro Es el real seguro ¡Ey! Hola ¿Qué tal? Sí Intenta ser amigable Se va a acercar a ellos Ay, a verás Es que claro Son todos monstruos Ah, es cierto Hombre, ¿qué tal? Zombie ¿Cómo está la cosa? Y el otro Que me deje Que me deje Pa Hasta que se da cuenta De que es el Bueno, se cree que es el Enderman de infrasado ¿Eh? ¡Ortras! ¡Ortras! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Una Switch! Ahí por la cara Volando también Y todo ¿Qué es eso? ¡Ostras! Lo ha agatado Lo ha agatado un poste Ahora vamos a intentar quitarlo en la cabeza ¡Ah! Te vas a enterar, chaval La que te vamos a dar Por fin se ha despertado Ahora va a sufrir de verdad ¡Ja, ja! ¡Ostras! No, 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 no No, no, no Va a sacar algo peor Ya era Veneno Veneno No, 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 no Y el otro Ah, menos mal Tenece No, 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 no No, no Me encanta el No, 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 no ¿Eso qué es? ¿Un cañón? ¿Un tubo? No lo entiendo ¿La han metido el tubo en la cabeza? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué asco, chaval! Se lo ha comido Dios, se ha comido todo el pedo y sin filtro Y además los otros también, Dios, se lo van a soltar todo O sea, ahí va ¡Ostras, pedo de zombie! Imagínate que está con un codrío ¿Cómo tiene este el pedo, chaval? El de esqueleto, bueno, no creo que me dejan Dios ¡Oh, Dios! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! Se va a liar ¡Qué sufrimiento! ¡Mira, mira la nariz que ha salido! ¡Aví toda la nariz que la han puesto! También hay sombra de... Apretando y todo, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero ¿cómo puede tener tantos gases en ese hombre? ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! Esa es la que les espera Mira que nariz de cerdo se le ha salido el zompito al finito ¡Ostras! Ahora es podria y se le ha acabado todo el rollo ¡Se les acabó el rollo, chavales! Si tú estás aquí... ¿Qué es ese? ¡Ostras! ¡Ey, qué pasa! ¡Blanco se le ha quedado la cara! ¡Iniquínala la cabina entera! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Lo pilló ¡Oh, Dios! ¡Preshycast! ¡Bienvenidas a la WWE! W W E la ha hecho F F F F F F nos presenta OOOOOoh mira que se se ha ha salido TIO le ha se ha salido tumores en la cabeza Shhh a herido por el siguiente dios como se ha quedado miralo chaval Ostras le esta dando algo mas le ha entrado un 5P ahí a al Gero Brhannsa eh un 5P 5 esta apareciendo Ya casi es de día, ¿eh? Fua, no está corriendo nada ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! Pero yo no sé por qué el Enderman corre si el Enderman no le ha hecho nada No sé Vamos a ver Está entreventadísima Pero ahora no va a aparecer ahí El profesor ya ha perdido la vida Ya no lo van a volver a ver nunca más No Vamos a ver, le toca al zombie, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que le toca al zombie No sé si la fue una buena idea Sí, a saber qué Porque yo no hablo zombie todavía, ¿sabes? No lo aprendió Va para allá, hazte una idea Va a tener un plan para vencer a A Slenderman Sí, sí A Slenderman real, ¿eh? Obvio, porque ahí está Enderman Claro Ahí va, ahí va Pero es el profesor, ¿no? ¿Quién es? No Es el profesor, es el profesor ¡Uuuuuh! Palita, otra palita para el profesor, chaval ¡Yo! Mira lo que me gusta Si ya, ya estaba reventado antes, imagínate ahora ¡Ostras! Aunque ya, ¡ostra! Ahí está ¡Ey! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Uuuuh! ¡Va por él, va por él! ¡Y se lo lanza a tres! ¡Y se lo lanza a tres! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, profesor! ¡Fíralo! Esta ya va a morir Se lo han cargado ya tres veces, tío Bueno Sigue corriendo Pero ya el Enderman les alcanza, ¿eh? ¿Cómo que se le alcanza? Lo pilla, lo pilla, lo pilla, lo pilla Le lanzo la TNT Y se la va a comer otra vez, otra vez, no me lo creo No, mira, mira, oh, es una TNT nuclear de un mod, seguro Si, del mod ese Del mod TNT nuclear, chaval Madre mía Obviamente esto es un vídeo que han descargado Me han puesto ahí por la cara, sabe, no Ah, bueno, es verdad, no, no, no Madre mía, wow, TNT nuclear Vale Sigue detrás de ellos Parece que todavía no ha pillado ninguno Pero es que cuando los pille los va a reventar a todos, eh Ahí te vamos a poner el Enderman así Eh, a por ti va, a por... Uh, pelea Enderman versus el Enderman ¿Lo ha teleportado o con el profesor otra vez? Mira, lo hubiera gustado, tío ¿Se ha cambiado la camiseta o qué le ha pasado? Ah, yo no sé ¿Qué ocurre? ¿Pelea tipo O en el cielo? Uy, sí Ya verás, ya verás Ah, que lo voy a dejar caer Ah, claro, porque el Enderman no se te reporta en realidad Encima es por eso Nooo Ya está, venga No, no se ha visto porque serían imágenes demasiado fuertes, ¿vale? Se da por eso Sí, sí En plan, le he vencido, chavales Ah, todo el mundo lo quiere Ya verás, ya verás En cuanto aparezca se les va a caer Es que me lo estoy viendo, me lo estoy viendo Que esa felicidad no va a durar mucho Ah, vale, sí, unos días después Pensaba que ya me iba a terminar Digo, vamos a cabo Vale, vale, vale ¿Una foto de un cielo desgredada de Google? El hospital Sin movimiento ninguno, ni nubes, ni nada No, 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 ¿para qué? La imagen y listo A ver, estamos en la detención del hospital Donde se recupera el profesor todavía Te has callolado hasta los dientes Madre mía, chaval ¿Eso qué es? ¿La Granny? ¡Oh, qué guapa! Se parece a la Granny, ¿eh? ¡Ahí me sienten la tele, Granny! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, poridito! Y luego, bueno, chavales Aquí acaba la videonación A mí me hubiera gustado ver una paliza a todos, ¿vale? Menos a Enderman, que el Enderman no se lo merecía Pero todos se merecían un palizote No solo el profesor, el profesor que más ha pillado en este vídeo, ¿eh? Sí, 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 se ha pillado En esta segunda parte ha pillado de una manera brutalísima, ¿eh? Se han salvado, se han salvado y mucho, ¿eh? En fin, ya lo habéis visto O sea, ha estado guapa, ¿eh? Esta animación ha estado incluso muchísimo más guapa que la primera En fin, si os ha volado, ya sabéis 45.000 likesitos Y hacemos Siguiente parte, a ver Seguramente hará una venganza del Enderman Parte 3, seguro Porque todavía quedan por pillar algunos, ¿eh? Pero, pero, aparte Antes de que lleguemos a estos 45.000 likes Obviamente, he visto que esta serie os ha molado un montón Así que voy a hacer más vídeos Más comúnmente De, de vídeo reacciones, ¿vale? Voy a intentar pillar muchas de, de este chaval Que ha hecho esta, esta vídeo reacciones Que la hace muy guapa Pero también, si tenéis alguna que queréis que suba Mandadmela al Twitter Por aquí en los comentarios Al correo, como queráis Pero, hacedmela llegar Y si yo veo que mola La subo, ¿vale? Obviamente la grabo Y si mola, la subo Así, igual que esta En fin Espero que os haya molado un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito ¡Mua!